Hola amigos, buenos días de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos encontramos acá en el kilómetro cero de la zona hotelera, en la parte de la Fonatur, en la sección 169, en donde hay colocada una casilla especial y por lo que vemos, hay bastantes ya electores parados para ejercer su derecho el día de hoy, 6 de junio. Bueno, acá vemos que hay mucho movimiento, muchas personas interesadas en elegir a nuestros nuevos presidentes municipales y pues vamos a acercarnos a ver con quién podemos platicar un poco. Hola, buenos días. ¿Nos permiten unas preguntas? ¿Qué edad tienes? Te ves muy joven. Muy bien, ¿y qué sientes al tan joven poder decidir quién va a dirigir nuestro municipio? Pues siento algo de impaciencia porque no hay como que tan buenos candidatos. ¿No hay buenos candidatos según tu opinión? Sí. ¿Esperas más de...? Sí, esperaba yo un poquito más. Y aparte de que te sientes un poco de... bueno... Me fue la palabra. ¿Qué vas a hacer y vas a ejercer tu voto libremente? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Un placer. Vamos a seguir a ver quién más nos quiere brindar su opinión. Como vemos, la fila para el día de hoy es muy larga. Ya desde temprano los electores están preparados para dar su opinión. Y su libre derecho de voto. Los adultos mayores... Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos permiten unas palabras? Somos de la televisora Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Claro. ¿Qué sienten el día de hoy de poder ejercer su derecho libre del voto? Pues mira, gusto porque vamos a poder ejercer nuestro voto y cambiar las cosas que no nos gustan. Pero preocupación porque nosotros que venimos foráneos nos están diciendo que no podemos votar. Entonces estamos esperando a ver qué nos resuelven. Pero esto es una casilla especial. Y en las casillas especiales el derecho de los foráneos. Somos de la Ciudad de México y no nos... De la zona del sureste. Ah, es que sí. Entonces estamos esperando a ver qué nos dicen. Ah, pues muy buena la inquietud porque pues aunque no son del Estado... Ya sí estamos muchos. Varios. Ah, sí. Necesitamos que nos... Pues a ver qué nos resuelven porque sí, nuestra intención es votar. Y qué bueno que quieran ayudarnos a cambiar todo. Y pues aquí voy a estar pendiente cualquier cosa que se les ofrezca y que les digan para que podamos transmitirlo y comunicarlos. Ok, muchas gracias. Qué amable. Gracias. Pues así están las cosas acá en esta casilla especial en donde ya como vemos hay personas foráneas que no les están permitiendo votar. Pero pues bueno, ojalá y si puedan para que todos y cada uno de los electores pueda ejercer su libre derecho del voto. Vamos a cortar transmisiones y nos vemos en un ratito.